Bolsonaro, nostálgico de la dictadura que sueña con gobernar Brasil. Jair Bolsonaro, candidato a presidente del Brasil. Foto, AFP. 0 on Facebook, 0 on Twitter, 0 on G, 0 on LinkedIn, 0 on email, 0 on Pinterest, 0 on Tumblr, 0 on WhatsApp, 0 on SMS, 0 on Facebook, 0 on Twitter, 0 via email, 0 on WhatsApp. Río de Janeiro, Brasil, AFP, por Luis Genot, con proclamas misóginas y homofóbicas y una asumida nostalgia de la dictadura militar, el diputado Jair Bolsonaro ha logrado convertirse en uno de los candidatos favoritos para las presidenciales de octubre en un Brasil convulso. Sus detractores lo acusan de agravar la fuerte polarización del país pero sus partidarios lo consideran el salvador de una patria en peligro. Su segundo nombre es Mesías y sus más ardientes seguidores lo apodan, el mito. Un mito que este excapitán de 63 años de penetrantes ojos verdes y cabello entrecano peinado con raya al costado supo cultivar mediante una astuta utilización de las redes sociales y sus apariciones mediáticas alpicadas de frases provocadoras. Bolsonaro no se ha visto salpicado por la avalancha de escándalos de corrupción que sacuden a Brasil y gusta de poner a prueba su popularidad en los aeropuertos donde suele ser solicitado para tomarse selfies. Bolsonaro es la luz al final del túnel. Es el único candidato que representa auténticamente al pueblo brasileño para desembarazarnos de la corrupción, dijo a la AFP la publicista Agnes Klocharsky, de 47 años, en el aeropuerto de Curitiba, Sur. En las últimas encuestas, araña el 20% de la intención de voto en la vanguardia para la primera vuelta de la elección presidencial, si se confirma la ausencia del expresidente Luis Inasio Lula da Silva. Aunque los encuestadores no pronostican su victoria en una segunda ronda. Bolsonaro es particularmente popular entre los jóvenes, 26%, y en la clase acomodada, 34%, de formación católica, en los últimos tiempos buscó y obtuvo el apoyo de líderes evangélicos, con un discurso adverso a la ideología de género. Me enorgullece decir que soy temeroso de Dios, soy católico, pero casado con una evangélica, declaró en un encuentro con pentecostales en abril. En materia económica, trata de ganarse el favor de los mercados desmarcándose de sus propias posiciones de corte estatizante de otros años. Para ello, nombró como asesor a Paulo Soudes, un economista resueltamente liberal, dando a entender que sería su ministro de Hacienda en caso de llegar a la presidencia. Poco tuvo que variar en cambio en lo que hacía su prédica de lucha contra la criminalidad, con una propuesta de choque, dar acceso al porte de armas a la gente de bien, como afirma en un vídeo publicado en las redes sociales. El desafío de una segunda vuelta con el clásico discurso de la derecha radical de que, todo está podrido, Bolsonaro quiere ser visto como un político diferente. A menudo se lo compara con Donald Trump, aunque Bolsonaro, lejos de ser un novato, tiene una larga carrera política y una banca en la Cámara de Diputados desde 1991. Habla de los políticos como si no fuera parte de ese mundo. Ha logrado forjarse una imagen de hombre fuerte, de línea dura, que va a combatir la corrupción, estimó Michael Mojallem, profesor de Derecho de la Fundación Etulio Vargas, FGV. Nacido en 1955 en Campinas, cerca de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, Bolsonaro ha forjado su carrera principalmente en Río de Janeiro, donde fue elegido concejal en 1988 y donde obtuvo su primera banca como diputado federal tres años después. Como parlamentario, se ha destacado más por una retórica inflamada y sus exabruptos que por los proyectos de ley que logró aprobar, dos en 27 años. Misoginia y homofobia en 2014, Bolsonaro le dijo a la diputada de izquierda Maríador Rosario, que lo acusaba de incentivar las violaciones que, no merecería ser violada, y en declaraciones al diario Cero Hora, reincidió, no merecería ser violada porque es muy mala, muy fea. Dos años después, elogió a un torturador de la dictadura, 1964 a 1985, también hicieron correr tinta sus declaraciones homofóbicas. En una entrevista con la revista Playboy, en 2011, dijo que preferiría que sus hijos, muriesen en un accidente, a que sean homosexuales. Aunque sus ambiciones presidenciales, lo han llevado a suavizar su discurso en los últimos meses, una alianza con los partidos tradicionales para una segunda vuelta luce poco probable. Como el electorado está muy fragmentado, con ningún candidato con gran destaque en los sondeos, no sabemos si podrá conseguir los votos de los perdedores de la primera ronda. No es un candidato unificador, dijo Michael Mojallem, delincuentes brasileños fugados detenidos en Paraguay. Hamilton gana el GP de Alemania y se sitúa líder del Mundial. Niños atrapados en la cueva en Tailandia harán un retiro espiritual. Taxista atropella a dos agentes del grupo. Lince Canadá recibirá a 50 cascos blancos y sus familias. ¡Gracias!